¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo nació tu amor hacia las motocicletas? Sí amigo, bueno pues Desde siempre me han gustado Me llamaban mucho la atención Sin embargo, eso nació más por Una necesidad Uno de mis amigos me dijo ¿Sabes qué? Me voy a comprar mi motocicleta Va a ser mi primer moto, no sé, nunca me he subido una moto Pero tengo que ir a comprarla Tengo que ir por ella y me dice, acompáñame Y yo dije, bueno va, yo tampoco sabía andar Pero dije, es un aviento Ese día aprendí a manejar y me la traje Desde la maneja más de 40 kilómetros Era la primera vez que me subí a una moto La manejé por viaducto, por mesa Y la verdad me quedé enamorado Fue una excelente experiencia ¡Guau! Y siendo tu primera vez O sea, no habías tenido nada de contacto con la moto Con motocicletas, no, esa era la primera vez que me subí a una Aprendí allí dándole la vuelta a las calles Primera, segunda, ya tenía experiencia manejando carro Íbamos en un bochito esa vez Y bueno, pues así fue como Y me adentré en el mundo de la motocicleta Vaya, vaya, para que vean amigos Que en un día pueden aprender si se lo proponen Y bueno, ahora cuéntanos ¿Qué motocicleta tienes en estos momentos? Yo vi que ya tienes un avionzote muy muy padre Pero tal vez algunos no saben qué moto tienes ahorita Cuéntanos qué moto tienes Sí, amigo, bueno, pues tengo una MT-07 Es mi moto favorita De hecho, esa moto desde que yo la hice Yo antes no la conocía Hasta que inicié este negocio de Instinto Biker Un día me dijeron ¿Sabes qué? Quiero ponerle un GPS Un servicio de Instinto Biker a una FZ Yo pensé que era una FZ-16 Pero cuando llego al domicilio En aquel entonces estaba trabajando solamente a domicilio Llego al domicilio de nuestro cliente Y me dice Es esta Y yo dije Ay, bueno Pero la traía con Full System Nada más la aprendí Y me quedé enamorado Y dije Algún día me la voy a comprar Pasaron dos años y medio Y se cumplió el sueño Qué bueno, amigo Sí, ¿no? Y aparte sí está muy padre Y también la traes con Full System Sí, claro, claro Esa motocicleta debe ir con Full System Llama mucho la atención Pero vale cada momento, ¿no? No, y sí está muy muy padre Creo que también es una de mis motos favoritas Que tal vez en algún futuro tengamos Porque también como que compartimos una misma moto Yo tengo ahorita la Dominar 400 Y tú también tuviste una Dominar 400 Sí, yo tuve esa Dominar casi dos años Una Dominar 2018 Es una maravilla de moto también Ahorita sigue trabajando esa moto Con uno de nuestros instaladores Uy, no, qué bueno Que quede aquí mismo Pero a ver, cuéntanos ahorita ¿Qué es y cómo nace Instinto Biker? Ah, mira, amigo Instinto Biker Yo ya tenía la idea Yo soy abogado de profesión Trabajaba en un despacho precisamente penalista Que buscaba combatir el robo Pero otro tipo de robo Cuando a mí me robaron mi motocicleta Por la que ahorré un año Mi primera moto fue una Pulsa 200 NS Y yo ahorré más de un año Para podérmela comprar Este, estaba enamorado de esa motocicleta O sea, era la primera moto que me iba a comprar Y yo me acuerdo que pasaba por mi frente de la agencia Me estacionaba, me bajaba Me iba a la agencia y me subía la moto Y me tomaba fotos y todo Hasta que me la logré comprar La compré Y este, pues la tuve trayendo nueve meses, ¿no? Bien contento Porque una moto cambia tu estilo de vida, ¿no? Por cuestión económica, por cuestión de movilidad Más para todos los que vivimos en el Estado de México Yo vivía en Chimalhuacán Y me trasladaba todos los días hasta Polanco Y era una solución completa para todo, ¿no? Pero me duró poco tiempo Me duró nada más nueve meses Me la robaron ¿Y el año? Sí, ni siquiera el año me la robaron Es una de las motos desafortunadamente más robadas Y cuando, este, pues me la robaron Estuve en depresión Como dos meses Desde que extrañaba mi moto Pero dije, bueno, vamos a empezar a tomar acción Vendí mi carro de ese entonces, un Chevy Y me compré nuevamente una motocicleta Era una RS200 Esa RS Lo primero que pensé, dije Bueno, aquí ya me la quitaron una vez Pues me la pueden quitar en cualquier momento nuevamente Entonces, dije ¿Qué podemos hacer para evitar, prevenir que me la roben? Y si me la roban, pues Que este delito no quede impune, ¿no? Y fue cuando se me ocurrió Instinto Biker Instinto Biker Yo al principio quería que fuera como que el nombre de un canal de YouTube Pero dije Ya tenía el nombre, ya lo tenía en la mente Pero después dije Bueno, pues le quedaría perfecto Porque es precisamente lo que tenemos todos los motociclistas, ¿no? Ese instinto de prevención De preservación Ese instinto, pues, de hermandad De familia Y dije, pues Instinto Biker tiene que llamarse Y fue ahí cuando, cuando se fue el primer Eh, pues, este, esta empresa, ¿no? Wow, y ya estamos hablando que ya tiene aproximadamente cuatro años Cuatro años, sí Inicié en el dos mil diecisiete Ajá En el dos mil diecisiete Ya, ya cumplí cuatro años Cuatro años aproximadamente Y afortunadamente ya Bueno, acabo de ver que Abriste ya la tercera sucursal Sí, tenemos tres sucursales de Instinto Biker Y una sucursal de Instinto Driver Eh, eh, precisamente Lo que yo busqué desde el principio Tenía esa visión De querer que Instinto Biker Fuera una empresa Enfocada precisamente En el servicio a los motociclistas No solamente venderles un dispositivo De prevención y combate Del robo de sus motocicletas Sino generar todo un abanico de servicios Para que el motociclista se sienta con nosotros Eh, precisamente en confianza Con un servicio honesto, transparente Y pues precisamente Pues darles eso Que siempre quise, ¿no? Siempre quise tener como motociclistas también No, y eso es lo padre Porque no solo te ponen el dispositivo Y va y ya, adiós No, aquí llevan un seguimiento Eh, ellos te acompañan en la recuperación Afortunadamente ya Yo llevo tres, tres alarmas Y afortunadamente no he tenido que Que desactivar a distancia ninguna Porque pues no, no me ha tocado Y espero y nunca me toque Pero si llega a pasar Pues ya estamos prevenidos Con la alarma de Instinto Biker Pero a ver, cuéntanos Ya pusiste tu Se podría decir que la primera sucursal Y empiezas a surgir con esto de Instinto Biker ¿Qué sentiste? Porque bueno Eh, llevas las calcas Yo llevo en mi moto las calcas de Instinto Biker El sticker, si se le puede llamar así ¿Qué sentiste? Porque yo cuando circulo Sí veo varias y digo Ah, mira, trae Instinto Biker Pero tú qué sentiste cuando viste por primera vez En la calle Una moto que decía Instinto Biker Ah, sí, amigo Bueno, pues eso es más que Es una sensación de orgullo Pero sobre todo de pertenencia Instinto Biker Yo siempre he dicho No solo y solamente ellos Somos todo un equipo Somos más de 50 personas Trabajando en esta empresa Que se creó Se creó prácticamente de la nada O sea, realmente Esto es un Resultado de trabajo duro De visión De tener una misión también Para que Se vaya formando poco a poco Y bueno, pues Ver un Alguien que tenga Instinto Biker Pues solamente me siento Aparte de orgulloso Pues perteneciente A toda una comunidad ¿No? Porque es una comunidad Que yo siempre identifico Como que somos los Bueno Los que estamos pelados De la justicia No, eso está Creo que fue De las definiciones Más padres Más bonitas Porque sí Más que nada Ya se ha hecho Una familia Les digo Yo llevo ya Dos años viviendo aquí Pero mucho antes De que ya viniera Yo veía Yo quiero ir a Instinto Biker Mis sueños Ir a Instinto Biker Y pues Ya estamos aquí Y bueno Nos cuentas que También hace las recuperaciones De las motos Así que te acuerdes ¿Cuál ha sido la recuperación? ¿Así algo que haya pasado? ¿Algo extraño ahí? Como que dices Como que sí está raro Pero a ver cómo estuvo Uy, este Tenemos De hecho yo que Siempre he querido sacar Una 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 sección En nuestro canal Que se llama Historias de terror En recuperaciones Porque tenemos un buen Tan solo este fin de semana Hubo tres Usos de recuperaciones Entre el sábado Y el domingo O sea Tenemos todos los días Hay Hay recuperaciones Pero por ejemplo Ahorita que Vamos a Platicar un poquito De las relaciones Tóxicas ¿No? Tenemos ahí Este Usuarios y usuarias Que han tenido problemas Con sus parejas Y su misma pareja Le llegan a quitar Su motocicleta ¿No? Entonces a lo mejor La pareja no sabía Que tenía Instinto Biker Y ya cuando lo ubican Estaba en la casa Del novio De la moto ¿No? Entonces le decimos Andale ¿No? ¿Quién se lo espera? ¿No? ¿Quién se espera Ese tipo de situaciones? Pero bueno Pues hay de todo ¿No? Esa es una Este En cuestión Por ejemplo Eh Pues no me viene Una específica A la mente Yo vi una Que fueron Por una Pulsar RS creo Y que Hasta hubo balazos Ah si Eso es de todo Bueno no de todos los días Pero si es común Sobre todo en el Estado de México En el Estado de México Tenemos ahí como que Unas banderas rojas Bien marcadas Porque Hay mucho Este Hay mucha incidencia De robos En esa ocasión Ya tiene Es una De hace muchos años Esa de los balazos Este Normalmente cuando Sucedan este tipo de situaciones Procuramos no subirle A las redes sociales Por cuestiones de Privacidad De seguridad Pero en esa ocasión Nuestro cliente Pues grabó ahí la acción De como Este Esta fue una recuperación En Coacalco Se la roban Mientras él se baja A una tienda Le quitan la motocicleta Ubicamos la motocicleta En otra colonia Aledaña Ahí A donde se la habían quitado Y Cuando la ubican Era una de estas casas Que son como Estilo duplex Escuchamos la motocicleta Dentro de ese domicilio Estaba toda La policía Todo 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 Pues Todo el apoyo De las autoridades Y se meten Por la motocicleta Pero lo reciben A disparos Entonces los delincuentes Salen huyendo Por las azoteas Esa fue una de las Más marcadas Tenemos otra Que apenas ahí Tenemos el video Que estamos editando Uno de nuestros clientes Que andaban en la fiesta Ya van varios clientes Y ustedes andan en la fiesta Miren con cuidado Porque Están tomando Se arman de palabras Y terminan Quitándole sus motos Una golpiza Y después les quitan Sus motocicletas Pero Hubo varios detenidos También en esa En una bandita De delincuentes Y se recuperaron Además otras motos Para que sepan Hay algunos tips No pues si Está cañón Si van de fiesta Amigos Pues no tomen Si no váyanse a pie No importa Si van a Uber En Uber No lleven su moto Si saben que les cuesta Un buen de trabajo Conseguir lo que más nos gusta Pues no la lleven No se expongan Porque aparte Si van a tomar Pues también No está bien Exacto Y bueno Ya no estabas diciendo También Nos comentaste Que la Pulsar Es de las más Robadas Es una de las más robadas Junto con KTM Mira ahorita Estamos precisamente Elaborando una estadística Porque nosotros Lo que hacemos Es compartir estadísticas Con la Secretaría de Segura Ciudadana O la Policía Estatal Y les decimos Mira nosotros Tenemos mayor incidencia En esta La Pulsar Bueno Bayash Es una de las más robadas Sobre todo Considero yo Porque es muy comercial Junto con KTM Métanse a los grupos De Marketplace Y vean cuántas personas Están vendiendo piezas Por Marketplace Y aunque dicen No comprueba procedencia No pero Como comprobamos Que es una buena procedencia Que si Están comprobando bien Entonces Este Tiene mucha incidencia KTM Bayash Incluso ya También Todas las motos Vento Itálica Nos ocupan normalmente Para eso ¿No? Para seguir Robando otras motocicletas Entonces nos podría decir Que el modelo Más recuperado Está entre Bayash Y KTM Entonces sería No sé Pulsar 200 Y Duke 200 Tal vez 390 RC KTM Hemos tenido Mucha incidencia Este año Este Con RC Duke La 790 Hemos recuperado Una Super Duke Una maravillosa Bueno Ya nos dijiste Ya después sacarán bien La cifra estimada Y el reportaje Bien hecho De cuál es exactamente La moto más robada O más recuperada En el lado Caso de que Si las recuperan Pero también Ya nos mencionaste Donde es Donde tienes Tus Red flags Si le podrías decir Ahí Tus Donde tienes Más reportes Donde sabes Que sabes Va a ir para allá Y pues Tiene ahí A fuerzas un reporte Las zonas Más peligrosas Si les podría decir O donde más Se roban las motos Donde yo más Tengo presente Por ejemplo Si es en el estado De México Tecama Coacalco Tultitlán Tultepec Y Ecatepec Ahí tenemos Todo Es muy común Ecatepec Es muy común Oye me acaban de bajar Estoy por el metro olímpico O estoy en Ciudad Azteca O estoy en la R1 Ecatepec Es muy común Todas las semanas hay Aquí en Ciudad de México Iztacalco Iztapalapa Incluso aquí Benito Juárez Aunque si no lo crean Benito Juárez Todas estas colonias Este La Roma La Nápoles Estacionadas Hay mucha incidencia De robos estacionadas Entonces este Bueno pues por ahí Tenemos una estadística Yo también vamos a probar Un videito ahí Con estadísticas Para que pues Estén Sepan Si porque luego De repente pues Que tienes a tu novia cerca Y que vive muy lejos Pues allá por Ecatepec Y pues te vayas a meter por ahí Tú enamorado Vas a donde sea Pero pues la rata Te va a ver Y te la pueden volar Y bueno pues ya casi Casi culminando Bueno ya nos comentaste De una recuperación Ahí medio extraña Pero ha habido alguna Que haya sido difícil Que digas Esta recuperación Se está tornando Muy difícil Nos hemos Hemos tomado recuperaciones Hasta en En 48 horas 72 horas O sea hay veces Que no sé inmediatamente Sobre todo Nos pasa mucho En Bueno no mucho Nos pasa Es común En motos estacionadas Nuestro sistema Está diseñado Para que estando estacionada La motocicleta Se pueda prevenir el robo Si nosotros prevenimos El robo Es decir activamos Y bloqueamos Aunque lo intente El delincuente No lo va a poder prevenir Y si la mueve Va a estar tornando Entonces es prevención Pero ya cuando Nuestro usuario Que normalmente Es la parte La parte humana Que es lo que Se les llega a olvidar O se llegan a confiar Salen y ya no está Su motocicleta Lo que hacemos Es activar un protocolo De recuperación Pero es distinto Al robo con violencia ¿Cómo funciona? Bueno pues Ubicamos la motocicleta Informamos a las autoridades Y se crea Un cerco virtual En conjunto con La Secretaría de Seguridad Pública O ciudadana Aquí en Ciudad de México Para ver Si la mueven Porque lo importante Es precisamente Agarrar la motocicleta O ubicarla exactamente Entonces nos hemos llegado A tardar hasta 3 días En recuperar una moto Dentro de un domicilio Pero precisamente Que nos funciona Como un caballo de Troya Se llevan la moto A lo mejor Porque no le activaron nada Cuando se percata El usuario Que no está su motocicleta No activamos nada Y vemos hasta donde llega Hasta donde llega Y donde la meten Y todo Y hemos logrado sacar Hasta 9 9 motocicletas De un domicilio Imagínense Si Como dices Como un tipo caballo De Troya Llega una con la alarma Y hasta pueden encontrar Muchas muchas más Que desafortunadamente No tenían la alarma Por eso les digo Úsenla No es mucho ¿Ahorita está en Dos quinientos? En dos quinientos Es nuestro Nuestro precio Estándar Ya sea para cualquier motocicleta Porque más que una alarma Es todo un servicio Un servicio integral Que incluye La instalación Capacitación Garantía por escrito Somos los únicos La única empresa Que a pesar de que Empresamos desde cero Tenemos un protocolo De calidad Para que precisamente Podamos dar Este servicio de garantía Por escrito Soporte técnico Todos los días Hay alguien En una línea telefónica Para resolver tus dudas Al momento del robo Es una recuperación Bueno Durante la recuperación Es todo el momento Estamos ahí Desde el monitorista Está al pendiente De sus motocicletas Y por donde va Que está haciendo Y en contacto Con las autoridades Y también asistencia legal Para cuando llega a suceder Este tipo de situaciones Que hay que ir a denunciar Y que levantar Una orden O solicitar Una orden de cateo Tenemos Precisamente La asistencia legal Y todo eso Engloba un único pago De dos mil quinientos pesos Ahí está amigos Hagan la pequeña inversión Si tu moto vale Treinta mil Sesenta mil O hasta quince mil Si te costó usada Dos mil quinientos pesos Es casi nada Por la inversión Que ya hiciste Sobre tu moto Así que En serio amigos Se los recomiendo mucho Yo ya llevo Tres Ya voy por la tercera Saben que acabo de comprar La dos cincuenta Z Entonces también La voy a traer Para Instinto Biker Y su bus También el que está ahí grabando También le vamos a poner A su carguito También se la vamos a poner En serio Vengan en serio Se los recomiendo Y pues ya para ir cerrando David ¿Qué proyectos vienen? Personales pueden ser O también para Instinto Biker ¿Qué proyectos vienen a futuro? Cuéntanos Coméntanos aquí A todos los suscriptores ¿Qué se viene? Si amigo Bueno pues En cuestiones de En cuestiones de Instinto Biker Mira Yo estoy consciente De que hemos crecido ¿No? Yo como tal Pues soy abogado ¿No? A lo mejor tengo visión Pero No estoy Pues he aprendido A ser un empresario En el transcurso De estos años Entonces Mi visión es Siempre seguir creciendo Siempre llevar un mejor servicio Pero precisamente Ahorita estamos Enfocándonos En crear nuestros procesos Cada vez Mejorar cada vez Más nuestros procesos Para poder seguir Teniendo una Expansión ¿No? Expansión En Instinto Biker Y seguir llevando Precisamente Esta calidad Del servicio A nuestros A nuestros usuarios ¿No? Entonces Pues eso Básicamente Ahorita vamos a estar Una sucursal Tal vez el siguiente año Inicio del siguiente año Aquí en el área metropolitana Y a mediados Vamos a otro estado ¿No? Ya imagínense Ya después En un futuro Puede que encontremos Una sucursal De Instinto Biker En cada estado De la república Eso estaría Muy muy cool Y pues bueno amigos Ya vamos cerrando Sugus No sé si me puedes hacer El favor De pasarme mi mochila Porque ahí tengo Un pequeño obsequio Para Para este David Siempre Siempre Se me pasa Ay Dios santo Ok De que me lo busco En lo que Estamos aquí Ok ¿Qué? ¿Te gusta Valentino Rossi? Sí ¿Te gusta Valentino Rossi? Sí Ok amigo Muy bien A ver Tenemos Este Puedes escoger Tenemos Tenemos estos dos ¿Sí? A ver Entonces Ese es el bueno Tenemos un buff De Valentino Rossi ¿Usas buff? Son muy muy útiles La verdad Justamente estaba pensando Ahora que me fui a rodar El día que pasó Lo de la tragedia Me fui También iba a rodar Pero fui para otro lado Y decía Ay necesito Lo que me cubre del cuello Sí Aparte la cabeza Para que no te despeines Y también estos tiempos De covid Pues son muy Muy útiles Y pues Espero te guste Y lo uses Bastante Son muy cómodos Yo los recomiendo mucho Y pues nada David Algo que quieras decirle A los suscriptores Antes de que cerremos Muchas gracias amigo Y Este bueno Pues no sé ¿Cuál sería un buen consejo? ¿Alguna buena recomendación? Amigos Crean en ustedes mismos Si tienen algo Algo que quieran emprender Háganlo Y Pues Hagan realidad sus sueños Así es amigos Con un poco de trabajo Esfuerzo Y obviamente Pues sin dañar a nadie más Pueden lograr Todos sus sueños Y pues Esto ha sido todo Esto ha sido el episodio Número 3 De Ready to Talk Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Y compartirlo con un amigo Si no estás suscrito Suscríbete Y pícale a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo esté subiendo Nuevo video Sígueme en mis redes sociales Te las voy a estar dejando Aquí abajito Andy de Castillo En Instagram Y Tik Tok Y Andy Castillo 7 En la página de Facebook Y también no olvides Seguir a mis amigos De Instinto Biker Así los encuentras En todos lados En Instagram Como Instinto Biker En el canal de YouTube También como Instinto Biker Y tienen página de Facebook Creo que sí En Facebook también Y Tik Tok Y todo Y todo Pero en todo Es fácil Instinto Biker Y pues nada amigos Eso ha sido todo Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao 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 ¡Gracias!